Desde la cuna del sabio valle para mi tierra, Honduras Desde la ciudad del calorcito, Choluteca De día cuando escriba, escribiré de ella Y de noche cuando piense, pensaré en ella En este suelo nací, este suelo es mi patria Es ciudad tan bonita, es nuestra Choluteca Distinguida en el país, por sus bellos manglares No hay ciudad como ella Aquí se siembra maíz, sandía también melón Y por su zona costera se ha hecho famosa por el camarón Sus parques son catedral, la cuna del sabio valle Y por sus lindas mujeres que todo el que pasa Contempla en sus calles Para mi antigua vía de Jerez, de mis reales tamarindo Desde mi pueblo Malalaca, para Honduras y el mundo Choluteca linda, brillas como el sol Viene Herrera, Viene Valle, los grandes orgullos de nuestra nación Choluteca linda, brillas como el sol La belleza de sus rayas demuestra que en ti se inspiró nuestro Dios Choluteca preciosa, nos muestras tus maravillas Por ser orgullo, capricho, me siento orgulloso de mi ciudad linda Choluteca preciosa, nos muestras tus maravillas Por ser orgullo, capricho, me siento orgulloso de mi ciudad linda La nación entera está en los surcos del arado En la cabaña del labrador, en el taller del artesano El arado y la arada valen más a los ojos de la razón Que todos los dijes de lujo y la vanidad El estudio más digno de un americano alcalde Es la América Un puente que nos resalta como eminencia hondureña Una ciudad de baluarte donde se comparte su historia sureña La calidez y alegría de todos sus habitantes Hacen de nuestra ciudad uno de los destinos para el visitante Por su feria cultural, gastronomía y bebida Un calor que nos distingue, Sultana del Sur Eres mi ciudad linda El poder de un país no descansa en la gran cantidad de recursos geográficos que posea Porque ellos sin energía activa y propulsora del hombre Son elementos improductivos Choluteca linda, brillas como el sol Viene herrera, viene valle Los grandes orgullos de nuestra nación Choluteca linda, brillas como el sol La belleza de su playa demuestra que te inspiró nuestro Dios Choluteca preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, catracho, me siento orgulloso De mi ciudad linda Choluteca preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, catracho, me siento orgulloso De mi ciudad linda Desde la cuna del sabio valle para mi tierra, Honduras Desde la ciudad del calorcito, Choluteca De día cuando escriba, escribiré de ella Y de noche cuando piense, pensaré en ella En este suelo nací, en este suelo es mi patria Es ciudad tan bonita, es nuestra Choluteca Distinguida en el país, por sus bellos manglares no hay ciudad como ella Aquí se siembra maíz, sandía también melón Y por su zona costera se ha hecho famosa por el camarón Sus parques son catedral, la cuna del sabio valle Y por sus lindas mujeres que todo el que pasa contempla en sus calles Para mi antigua vía de Jerez de mis reales tamarindo Desde mi pueblo Malalaca, para Honduras y el punto Choluteca Choluteca linda, brillas como el sol Viene Herrera, viene Valle, los grandes orgullos de nuestra nación Choluteca linda, brillas como el sol La belleza de sus rayas demuestra en que a ti se inspiró nuestro Dios Choluteca, preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, catracho, me siento orgulloso de mi ciudad linda Choluteca, preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, catracho, me siento orgulloso de mi ciudad linda